...por este tema, para ver si por fin, después de 20 años, se puede ir sobre la pista del asesinato. Un pájaro cantor puede ser muy simpático, pero claro, cuando vienen en banda, ya no tanto, ¿eh? Estamos hablando de una verdadera plaga de estorninos que ha invadido la ciudad de La Plata. Un desastre, acá a una cuadra en la puerta del Coliseo Podestá, directamente no se puede circular del olor no seabundo que hay. En realidad, hace rato que son problemas en la ciudad de La Plata, lo que pasa es que van migrando de lugar en lugar. Estaban antes acá cuatro cuadras, yo tengo la desgracia de vivir cerca de ahí, y ya lo había sufrido. Y ahora, acá en esta zona, la contra que tiene es que esta zona es más comercial, y hay algunos que otros puntos de gente para comer, ¿no es cierto? Entonces, eso lo que hace es complicar más el tema. Es una ave que tiene más o menos unos 25 centímetros, es algo más grande, con una ave que la confunde mucho acá, que es autóctona, que es el tordo renegrido. Si nosotros vemos el estornino, es de un color oscuro, pero con pintas más bien claritas, blancas, y un pico amarillo. Es invasora, pues estamos hablando que es exótica, que viene de otros lugares, de otros países, de otros continentes. Entonces, fue traída por el ser humano, aparentemente, y lo que tiene es que es muy oportunista. El estornino hace sus cosas, y la caca tiene un olor muy penetrante, dicen que contamina. Acá hay casi un corredor gastronómico, si incluimos nosotros, entonces es un poco problemático, porque a pesar de que la mayoría de los comerciantes que están al frente, aldean permanentemente, a veces no alcanza. Yo, en la vereda, yo tengo que rasquetear, no quiero saber en el auto. Los autos que quedan estacionados a lo mejor todo el día. Además de limpiar la vereda, el tema que hay cosas que no se puede sacar, es el olor nauseabundo que queda en la calle, porque por más que limpiemos la vereda, la calle queda con un olor bastante feo, porque ahí nadie baldea. Es una nave invasora, es una nave que está naturalizada acá en la Argentina. No se sabe cómo apareció, realmente no hay registros cómo apareció, pero se entiende que estuvo con los primeros registros de gría, más o menos por allá, por la década del 80, y si hoy está invadiendo por todos lados. Este ave proviene de Europa y de Asia. En realidad el problema lo causan a la noche. Inclusive si por ahí recorren la zona van a haber árboles con globos colgando, globos plateados, como para ver si los pueden ahuyentar de esa manera. ¿Y ha tenido solución? Algunos dicen que sí, otros que no. En realidad lo que creo yo particularmente que ha mejorado el tema es el cambio de clima. Con el frío se han ido un poco. Bueno, vamos a hablar de la casa inteligente.